Hola a todos, soy Atunida y en este vídeo quiero mostraros cómo he hecho la encuadernación y la decoración de la portada de mi álbum de Navidad 2021. Espero que os guste y empezamos. Para la encuadernación voy a necesitar dos piezas de cartón contracolado de 24 x 24 cm y otra pieza para el lomo de 10 x 24 cm. Y voy a unir estas tres piezas con cinta de carrocero con la ayuda de este separador casero que tiene el doble de grosor que estos cartoncillos. Iré separando los espacios y también me voy a ayudar de una regla para asegurarme de que se quedan alineadas perfectamente. Para la encuadernación voy a utilizar esta hoja tan bonita que espero no romperla porque la verdad es que me encanta y solo tengo una. Voy a intentar desperdiciar la menor cantidad posible de papel. Si el vídeo te está gustando dale un like, suscríbete si todavía no lo has hecho y no te olvides de activar la campanita de notificaciones si quieres que YouTube te avise cuando publique otro. Y recuerda que si te suscribes a mi perfil de Patreon podrás ver los vídeos sin anuncios y con una semana de antelación entre otras ventajas. ¡Suscríbete al canal! Y ahora con ayuda de esta esquinera casera voy a marcar donde tengo que cortar el exceso de papel. Y a continuación lo recortaré. Estas cuatro esquinitas que he recortado las voy a pegar sobre su propia esquina para asegurarnos de que aunque se nos quede un agujerito pequeño en el papel no se va a ver el cartón. Y ahora ya voy a pegar cada una de las solapitas hacia adentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a marcar el punto medio de estos dos espacios, es decir a 12 centímetros desde el borde superior o inferior. Y en esta zona será donde pegue la cinta que mantendrá este álbum cerrado. Y para cubrir este espacio voy a necesitar dos piezas de cartulina de 33 x 22,5 centímetros. ¡Suscríbete al canal! 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 En posición horizontal dibujaremos líneas a 20 y a 21 centímetros desde el borde izquierdo. Marcaremos ambas líneas para doblar, pero doblaremos únicamente la de masa a la derecha hacia adentro. Y vamos a colocar estas dos piezas de modo que las dos pestañitas dobladas queden hacia el centro. La de la izquierda va a ser la segunda página o segundo eje de la encuadernación. Y la de la derecha va a ser la tercera. Y vamos ahora a ver cómo hacemos la primera y la puerta. Para ellas vamos a necesitar dos piezas de cartulina de 24 x 20 centímetros. Y en posición horizontal volveremos a dibujar líneas a 20 y 21 centímetros desde el borde izquierdo. Después las marcaremos para doblar, pero doblaremos únicamente la de la derecha. Las colocamos como las otras, con la solapa doblada hacia adentro. Y esta va a ser la primera página. Y esta, la cuarta de la encuadernación. Estas son todas las páginas de nuestro álbum. La verdad es que he cambiado el orden, no es el mismo en el que aparecen los vídeos. Pero esto es algo opcional y solo lo he hecho porque creo que se encajan mejor los colores. La primera va a ser esta, pero esta es la página que irá pegada a la portada. Así que por ahora la vamos a dejar apartada. Y esta sería la primera página que estaría a la derecha según abrimos el álbum. Con lo cual esta que es la primera página y va a ir así pegada a la encuadernación. Esta página tendría que ir en esta zona. Y ahora vamos a doblar un poquito esta segunda línea, nada más un poquito, para que sea visible por este otro lado. En este álbum además voy a incluir páginas intermedias, tanto laterales como superiores. Y por eso es esta encuadernación, que es diferente a las que he hecho anteriormente. Así que esta parte que voy a hacer ahora es opcional, solo si queréis hacer esas dos tipos de páginas más. Y para poder hacer esto vamos a necesitar unas piezas de cartulina de 20 x 2 cm, dobladas por la mitad. Ya las tengo preparadas porque se necesitan un montón. Se necesitan tres por cada página. En total 24. Y lo que vamos a tener que hacer es doblarlas por la mitad, por la marca que hagamos. Cortaremos los extremos un poquito en diagonal. Y ahora tendremos que colocar tres de ellas. Para un bolsillo a la derecha vamos a tener que colocar una a la izquierda, otra abajo y otra arriba. Y para un bolsillo superior, en vez de la de arriba, la colocaremos a la derecha. Para no confundirme, las páginas siempre que estén a la derecha van a ser los bolsillos de la derecha. Y las páginas cuando quedan a la izquierda van a tener el bolsillo por arriba. En esta cara va a estar el bolsillo de arriba. Y en este caso en esta, el de la derecha. Así que voy a tener que pegar esta pieza aquí, otra más a este lado y otra más. Y luego ya colocar la página encima. En esta página el bolsillo estará hacia la derecha, con lo cual tengo que poner estas piezas en los bordes izquierdo inferior y superior. Ya están puestas las tres piezas y ahora vamos a pegarlo sobre la base de la encuadernación. No lo vamos a pegar alineado a la línea doblada, siendo la segunda línea que no hemos querido terminar de doblar. Y luego, evidentemente, pegaremos el resto de lados. Importante no pegar toda la base de la página y sobre todo no pegar el lado por el que queremos que se abra, que en este lado es la derecha, para poder poner la página intermedia. Y ahora ya pasamos a la siguiente. Por este lado tenemos esta página y esta se va a tener que abrir por arriba. Así que vamos a tener que colocar las piezas en estos lados, izquierdo, inferior y derecho. Es esta primera pieza de la encuadernación montada. Esta tiene el sobre aquí y aquí. Y vamos a hacer lo mismo con las siguientes. Ahora vamos con la número dos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos con la tercera. La tercera la vamos a empezar por este lado. En las dos primeras hemos empezado por el reverso de la parte que teníamos dibujada, porque era la primera mitad de nuestro cuaderno, pero esta ya es la segunda mitad. Así que estas las empezamos por este lado. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya estamos con la última. ¡Gracias! 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 La primera página que voy a pegar es la primera de todas, la que tenía el número 1 y la voy a tener que pegar de modo que este borde coincidiera con esta línea que hemos dibujado y se quede entre esta marquita que hemos hecho y la de abajo. Y ahora voy a pegar la última de las páginas justo al contrario. En este caso la tendré que pegar alineada a estas líneas y entre el mismo hueco. Ahora voy a pegar la que era la tercera página sobre este huequecito que me ha quedado aquí, que no me debería haber quedado, pero bueno, justo en medio. Y por último la segunda hoja, justo encima de la solapita que tiene la que acabamos de pegar. Pero antes de dar esto por finalizado, vamos a pegar esta página y la de la contraportada. Para las páginas intermedias vamos a necesitar una cartulina de 19,5 x 19,5 cm y las decoraremos con dos piezas de cartulina o fotografías de 19 x 19 cm. Esta página adicional que yo esté haciendo va a ser de las que se sacan desde arriba, con lo cual la pestañita para sacarla va a estar arriba y en este caso esta es la primera. Así que vamos a dividir este espacio de arriba en cuatro partes iguales, que más o menos serían 4,8 cm, así que es ahí donde voy a hacer la primera marquita. Como pestañita para extraer esta página adicional yo voy a utilizar una pieza de cartulina de 4,5 cm de diámetro y lo primero que voy a hacer en él es marcar la mitad. No hay falta que sea perfecto. Y lo que voy a hacer es pegarlo por detrás, de modo que las marquitas que hemos dibujado a la mitad se queden ocultas con el borde de la cartulina y entre el espacio que hemos dibujado. Para decorar este semicírculo de aquí voy a utilizar este semicírculo de cartulina de un círculo de 4 cm de diámetro. Y para el círculo de detrás un círculo de cartulina de 4 cm de diámetro. Y en este espacio de aquí vamos a perforar un orificio que decoraremos con un ojal y un lazo navideño. Necesitaremos hacer otras 3 que se extraerán por la parte superior y otras 4 que se extraerán por la parte derecha. Y voy a ir ahora a colocarlas. Y ya hemos colocado todas estas páginas en nuestro álbum. Ahora voy a necesitar una pieza de cartón contracolado de 18 x 10 cm. Y la forraré con cartulina negra. Y dejaremos esta pieza apartada unos instantes. Y ahora vamos a necesitar una pieza de cartulina de 16 x 8 cm. A esta pieza yo le voy a cortar las esquinas en círculo. Para ello por la parte trasera voy a marcar el espacio que quiero cortar con la ayuda de un compás abierto a 1 cm. Y luego con una troqueladora de un círculo de 2 cm cortar estas esquinas. Y ahora voy a pegar estas piezas juntas. Voy a ponerle estas esquinas metálicas para que las esquinas de la portada y la contraportada no se deterioren con el tiempo. En la portada voy a dibujar una línea a 2 cm desde el borde izquierdo. Y ahora voy a utilizar una pieza de cartulina de 14,5 x 26 cm. Y la voy a pegar en el lomo empezando por esta franja de aquí desde la línea que hemos dibujado hacia el lomo. Y le daré la vuelta. Y la tendré que pegar con el álbum en esta posición sin abrir para que coja la forma de estas esquinas. Esto ya está seco así que ahora voy a pegar las olapitas por dentro. Y ahora vamos con la decoración de la portada. Para ella voy a utilizar la pieza que he elaborado anteriormente, algunas piezas que he hecho con esos troqueles. Tengo también unas piezas de madera con formas navideñas, no sé si las utilizaré. También algunas piezas de filigrana en forma de flores que son un poquito navideñas, así que también las puedo utilizar. También tengo algún lacito navideño, cascabeles, brillantitos adhesivos, más figuritas de madera. Y ahora voy a ver cómo puedo colocar estos elementos. Todavía no sé si los incluiré todos, pero voy a intentar hacerlo. ¡Gracias! 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 Y con esto ya hemos terminado la encuadernación y la decoración de la portada de nuestro albón de navidad 2021. Gracias por verme y hasta la próxima. Gracias por ver el video.